¡Hola! ¡Qué bueno verlos de nuevo! Y una vez más nos han hecho preguntas muy, muy interesantes. Bernhard Martin de Malolos City quiere saber... ¿Qué es un robot humanoide? Caminan sobre dos piernas. Bailan al ritmo de la música. Cocinan y sirven robots humanoides. Cada vez se acercan más a su modelo, al ser humano. Muestran incluso emociones. Contrariamente a los robots industriales que repiten siempre los mismos movimientos, los peones de la producción. Los robots humanoides han de desarrollar inteligencia artificial, tomar decisiones, reflexionar, aprender. Esta mujer robot de la Universidad de Osaka se parece mucho a un ser humano, incluso en el aspecto. Pero, ¿tiene conciencia de sí misma? ¿Tiene voluntad propia? Aún no se ha llegado tan lejos. Queda mucho trabajo. Programar minuciosamente cada movimiento, cada reacción. Quizá el perfecto robot humanoide sea aquel que en el futuro cometa errores, igual que el ser humano. El problema de la música. Gracias por ver el video.